bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir vamos a compartir tipos de canal estoy actualmente con un deber es líbido significa que puede trabajar con cámaras análogas hd e ip pero como yo sé cuál de estas ventanas si yo paso yo sé cuál de estas ventanas la puedo hacer trabajar como ip no verdad entonces donde yo lo configuro si la ventana 1 la 2 la 3 o la 4 o cuántas ip cámaras puedo colocarlo donde yo lo encuentro tengo cámara ajustes cámara y yo tengo imagen códigos tengo tipo de canal aquí yo veo me dice que es un híbrido y yo puedo comunicar me dice que tengo las cuatro cámaras para coaxial esto significa que yo puedo colocar aquí las cuatro canales puede trabajar con cámara análoga hd si yo utilizo cable coaxial también puedo utilizar cable utp y veo que me dice que el canal 3 o el canal 4 puedo activarlo como sea hp como ip significa que yo le estoy diciendo que el canal 1 va a ser por ejemplo utp vamos a hacer esa combinación el canal 2 es coaxial el canal número 3 y 4 va a tener va a trabajar con una cámara ip estoy aquí combinando o definiendo el tipo de canal y qué canal va a utilizar entonces en este deber es líbido significa que puede utilizar dos canales para cámaras ip y dos canales que puede trabajar con cámaras análogos o cámara hd espero que les haya gustado ponen aplicar guardar se va a reiniciar después que se reinicie coge la configuración que estamos detallando en este momento pero que les haya gustado este pequeño tips gracias